¡Vamos, hermano! ¿En el top? ¡Vamos a ponerlo de este lado! ¡Cuartel del Dr. Malito está justo sobre ese risco! ¡Déjame ver! Descubre cuáles son las mejores películas de parodias jamás realizadas. Bienvenidos a Cine en Casa. ¡Comencemos! Número 10 Hot Chots La madre de todos los desmadres 1991 Gene Abrahams dirigió esta parodia de Top Gun, Lo que el viento se llevó y Marathon Man. También estaba protagonizada por los futuros hermanos en pantalla de dos hombres y medio Charlie Sheen y John Cryer. Número 9 Wild Heart De Dewey Cox History 2007 John C. Reilly interpretó a un legendario músico en la parodia de Jude Avedope que se burlaba de películas como Up The Doors y En la cuerda floja de Johnny and John, Pasión y Lucura. Número 8 Austin Powers El agente internacional del misterio 1997 Michael Myers interpreta a un mujeriego espía inglés que parodia la famosa franquicia de James Bond. El canadiense también interpretó al archienemigo de Powers, el bien llamado Doctor Maligno, en este clásico de culto que dio lugar a una exitosa trilogía. Por Dios, Austin, ¿qué cosas metes aquí? Oh, todo lo que se me ocurre. Número 7 Agárralo como puedas 1988 El equipo formado por Jim Abrahams y Jerry Adam Suckert creó la entrañable franquicia de Agárralo como puedas, o Dónde está el policía, y Dónde está el policía o La pistola desnuda. Protagonizada por Leslie Nielsen, las travesuras de Frank Drevind se convirtieron en un éxito que dio lugar a la creación de dos secuelas. Número 6 I'm Gonna Get Yusaka 1988 Kenan Ivory Wyands dirigió y protagonizó la película de 1988 que parodiaba Chuff, Las Noches Rojas de Harlan. También supuso el debut cinematográfico de Chris Rock y Marlon Wyands en papeles secundarios. Número 5 This is Penal Top 1984 Esta película es un falso documental que produjo innumerables momentos inolvidables. Dirigido por Rob Rainer y escrito por Christopher Guest, cuenta la historia de una banda de metal poco consciente de sí misma, con ridículas consecuencias. Número 4 Los Caballeros de la Mesa Cuadrada 1975 Esta divertidísima versión de Los Caballeros de la Mesa Redonda fue la primera película de los Monty Python. Su humor antemporal y característico la ha convertido en el clásico de la comedia. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Número 3 Un Comisario de Película 1974 La parodia del oeste de Mel Brooks no tenía complejos y estaba plagada de lenguaje grosero. A pesar de ello, fue protagonizada por Jim Wildert y desde entonces ha sido calificada como una película que solo podía hacerse en la época de su estreno. Número 2 Aterriza Como Puedas 1980 La segunda aparición del trío de los hermanos Sockert y Arahams en esta lista es conocida por su ingenio rápido y sus oportunos gags que se burlan del género del cine de catástrofes. La escalera, allí, junto al equipaje. Número 1 El Jovencito Frankenstein 1974 Jen Wildert protagoniza esta comedia de terror basada en el conocido clásico Frankenstein. Wildert interpreta a un joven médico que se muda al castillo de su abuelo y hereda un libro sobre cómo reanimar cababres. ¿Me toma el pelo? No, se pronuncia Frankenstein. Gracias por unirte a nosotros y en Cine en Casa. No olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre cine y televisión.